En mi caso, mover el gong y hacerlo girar y moverlo en el aire implicó un nuevo método que la verdad que yo no lo pensé si con el instrumento se hacía eso o no, lo sentí hacer y me gustó danzar con la tormenta, en forma imprudente, con un gong, y me divertí, lo hice a mi manera, lo percusió, lo también, entre las piernas y esto hace que sea un método que, bueno, creador de su propio método, sí, porque yo transgredí un poco el hecho de que estuviera siempre colgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en Cali, en el Sur, en Monzón, y nos pareció genial, y en teatro, una experiencia maravillosa, y el grupo de niños, un amor, sí. Hermoso. Teletransporta. No me lo había escuchado y me pareció algo maravilloso. Estas vibraciones me emocionadas, realmente se me metieron abajo de la piel. Me emocionaron. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.